Hola hermanos, la semana que entra Noruega va a tener elecciones parlamentarias, que son las elecciones que van a decidir quién va a ser el primer ministro en el país. Como inmigrante que lleva más de tres años aquí, yo solamente puedo votar en las elecciones locales, o sea que no puedo votar en estas elecciones. Pero aún así quiero hacer este vídeo porque en México tengo una idea ya súper formada de los partidos políticos que está basada básicamente en años de vivir en el país. Y si alguien de un partido político me entregara un panfleto, la verdad es que creo que sería muy difícil que ese panfleto cambiara mi opinión de por quién votar. Pero he estado pensando que aquí tengo una oportunidad única de conocer a los partidos políticos desde cero, sin prejuicios y usando una manera mucho más metódica de entender si un partido se alinea con las cosas que a mí me importan. Y eso es lo que planeo hacer. Hoy los voy a llevar conmigo al centro de Oslo a recolectar panfletos de los partidos políticos que tienen sus puestos en el centro. Y voy a intentar explicarles por quién votaría si tuviera que basar mi decisión solamente y 100% en lo que dicen los panfletos. Paréntesis. Si te interesa ver más contenido como este, suscríbete a Parientes Vagantes. Somos un canal en donde yo y mis tres hermanos platicamos nuestras experiencias viviendo en el extranjero. Fin del paréntesis. Ok, para hacer esta evaluación más fácil, primero decidí escoger tres cosas que son muy importantes para mí. Me costó mucho trabajo, pero lo reduje a estas tres. La primera es, ¿cómo va a colaborar Noruega a reducir las emisiones de gases invernadero alrededor del mundo? Noruega podrá parecer un país muy ecológico con todos sus teslas y su energía hidroeléctrica, pero también emiten mucho CO2 per cápita, como todos los países ricos y en especial como país productor de petróleo. Aquí hay un debate porque mucha gente cree que Noruega debería de dejar de extraer petróleo para reducir las emisiones de dióxido de carbono. Pero por otra parte hay gente que dice que si Noruega dejara de extraer petróleo, el precio por barril subiría y eso sólo haría que se extrayera mucho más petróleo en otros lugares de manera mucho menos ecológica, como el fracking. Para mí los dos argumentos tienen cierto nivel de validez, pero creo que la mejor solución sería dejar de explorar, es decir, dejar de buscar más petróleo y poner un límite para el momento en el que se vaya a dejar de extraer petróleo. Y vamos a usar un porcentaje significativo de las ganancias del petróleo para ayudar a los países pobres, quienes serían los consumidores en su mayoría del petróleo barato, a hacer la transición a métodos de energía renovables. El segundo tema que me importa mucho es practicalidad versus ideología. Los noruegos tienen una cultura muy práctica y para mí es muy importante que un gobierno tenga esa misma actitud, es decir, que no tengan ideas preconcebidas de cómo debe de ser algo y que no permitan que su identidad o la identidad del grupo guíe sus decisiones y sus políticas públicas. Por ejemplo, algunos partidos de derecha podrán tener la ideología de que la austeridad siempre va a ser la solución y van a mantener esa ideología independientemente de los hechos y las estadísticas. O, por ejemplo, algunos partidos de izquierda podrán tener la ideología de que la solución siempre va a ser que el gobierno opere empresas estatales, sin importar necesariamente las particularidades del caso o del problema que están intentando resolver. Entonces, para mí es importante que el partido político por el que vote no tenga ideas tan fijas y preconcebidas de cómo deberían ser las cosas y que basen sus decisiones en un análisis objetivo del problema que están intentando resolver. Y la tercera cosa que me importa mucho es la cooperación internacional. Yo creo que los problemas más grandes que enfrentamos hoy en día son problemas globales. La desigualdad, el calentamiento global, las pandemias, el aumento de tensiones entre países como Rusia y China son problemas globales. Y en estas elecciones en Noruega un tema también importante es cuál va a ser la relación entre Noruega y la Unión Europea en el futuro. Muchos partidos, en especial en los extremos de la izquierda y la derecha, no sólo no quieren unirse a la Unión Europea, sino que quieren dejar de ser parte del EOS, que es un acuerdo que le permite a Noruega no sólo tener libre tránsito de personas entre la Unión Europea y Noruega, sino muchas otras relaciones muy cercanas con la Unión Europea. Yo opino que la Unión Europea es una fuerza para bien en el mundo. Ayuda a promover estándares y valores liberales y estándares ecológicos de maneras que los países individuales jamás podrían promover. Y más allá de si es una fuerza positiva a nivel global, yo creo que Noruega se beneficia mucho de su cercanía con la Unión Europea. Ok, esas son las tres cosas. Ahora, vamos a ver los partidos. Tengo aquí todos los panfletos que fui a recoger al centro. No sé si alcanzan a ver. No tomé un panfleto de absolutamente todos los partidos porque este sería el vídeo más largo de la historia, pero creo que tomé una buena muestra del espectro. Lo que voy a hacer es que voy a poner los panfletos aquí en la mesa. Los voy a revolver con los ojos cerrados. Este partido se llama Armadie Partier, que es como el partido del trabajo o como labor en Inglaterra. Y yo había escuchado un par de cosas de este partido en general, que es como el partido de izquierda, de centro izquierda grande, que le hace competencia al partido de derecha grande. Y la verdad es que su panfleto me decepcionó mucho. De entrada está como medio mal estructurado. No puedes darte una muy buena idea de cuáles son los temas más importantes para ellos. Más bien tienen como plan de 100 días. Los 40 casos que Armadie Partier va a llevar a cabo los primeros 100 días, pueden ver. Pero eso hace que el panfleto sea súper difícil de leer y que sea súper difícil de entender cuáles son sus posturas políticas. También encontré dos errores gramáticos bastante brutales, que la verdad sí yo con mi noruego los puedo checar. No entiendo cómo la persona que revisó la ortografía no los vio. Eso es como mala señal. Y sí eso. Y tienen secciones súper raras. Como por ejemplo en la sección de medio ambiente dicen que quieren incrementar sus exportaciones con 50%, pero que si las exportaciones las hace una compañía del estado, entonces eso va a hacer que sea más ecológico. Como cosas que no entiendo. Igual sí hay una buena idea detrás de eso, pero la manera en la que lo ponen me cuesta mucho trabajo entender la lógica. Ok, y en cuanto a mis casos importantes. La verdad es que dejan mucho que desear. No dicen, por ejemplo, qué van a hacer con la producción de petróleo. La única medida específica que mencionan es que quieren incrementar el carbon tax. Y dicen cosas como muy genéricas. Como vamos a establecer una comisión para ver cuáles son las necesidades energéticas del país en el 2030. Como que no son planes o políticas públicas que están proponiendo en específico. Se me hace muy genérico. Sobre la cooperación internacional. No mencionan absolutamente nada sobre política exterior. La verdad es que para un partido tan grande yo me esperaría que hablara al menos un poco de inmigración, un poco sobre la Unión Europea, relaciones exteriores, pero no dicen nada. Y la verdad es que en general el panfleto me dio mucho la impresión que este es un partido que ve hacia adentro y no hacia afuera. Y sobre la ideología tampoco me encantó, la verdad. Tienen algunos como catchphrases que no me encantan. Como ya es el turno de la gente común de gobernar. No digo que la gente común no debería ser representada, pero no me gustan los partidos que dividen a la población como en campos o excluyen a ciertos grupos. ¿Quién es la gente común? Entonces sí, en cuanto a las cosas que me importan, la verdad es que dan poca información. Entonces me hace asumir que no son prioridades muy altas para ellos. Ok, ahora de partir, ¿dónde? Ok, después de estar. ¿Pueden ver el panfletito? Stem significa bota. Mi opinión general, el panfleto está súper bonito y súper bien diseñado. Y está súper bien estructurado y súper claro. Te dicen primero cuál es el tema, después una oración súper corta sobre cuál es su postura, después te dicen y por esta postura hemos en el pasado hecho esto y en el futuro queremos hacer esto. Y son acciones súper claras y políticas públicas entendibles y claras. Entonces en ese sentido, bien comunicado. Y no sólo hablan de acciones muy específicas que quieren tomar, sino que me llama la atención que las acciones podrían ser unas de muy izquierda, otras de muy centro, otras de muy derecha. También hablan de legalizar y descriminalizar algunas drogas, que es el único panfleto que habla sobre las drogas y se me hace súper importante, como que nadie está hablando de eso, pero es súper importante, para mí al mínimo. Ok, y sobre mis temas en específico. Sobre el cambio climático, tienen propuestas muy específicas, están en contra de la exploración petrolera, quieren parar la exploración petrolera, quieren construir plantas de capturación de carbono, que se me hace súper importante y también siento que no hay suficiente gente hablando de eso. En especial en países con tanto dinero como Noruega, hay una responsabilidad como moral de estar usando ese dinero para capturar carbón que ya se emitió. También quieren que sea más caro emitir gases invernadero, aunque no especifican si en Noruega solamente o en política internacional. Y hablan de invertir más dinero público en sistemas de transporte público más eficientes, que para mí eso es súper importante en Noruega. Noruega es muy suburbano y la verdad todavía se usa mucho y se depende mucho del coche, en especial fuera de Oslo. En general, me gustan sus propuestas ecológicas. En cuanto a cooperación internacional, son súper claros, quieren que Noruega se vuelva parte de la Unión Europea y quieren que, mientras tanto, permanezca dentro del Schengen-EOS Agreement. Eso también, 100% de acuerdo. Me gusta porque no solo no dicen frases que suenan ideológicas, sino que al final tienen una oración que específicamente dice que las mejores soluciones se encuentran no en la extrema izquierda ni en la extrema derecha, sino en el centro, y que las mejores soluciones se basan en el conocimiento. Para mí eso es súper importante porque no solo me confirma que no son ideológicos, sino que son antiposturas ideológicas y dogmáticas. Entonces, interesante. Ok, este partido se llama Socialist-Venstre. Yo me imagino que hubo ahí una discusión entre Venstre y que no era suficientemente socialista y entonces ellos se separaron. Pero no sé, no sé. Eso es especulación 100% de mi parte. En general, impresiones sobre el panfleto. Intenté encontrar un panfleto que tuviera más información, pero solamente tenían panfletos como muy chiquitos. Me gusta mucho que definen muy claramente cuáles son sus dos puntos más importantes. Y te dicen que si votas por Socialist-Venstre, estás votando por reducir la desigualdad y por solucionar la crisis climática. Eso me gusta que sean claros. Y me gustan sus prioridades también. Pero ya cuando empiezo a leer los párrafos independientes, me da la impresión que tienen como muchas frases trilladas que no hablan de políticas o soluciones en específico a los problemas que están diciendo que son su prioridad. Por ejemplo, hablan mucho de reducir la desigualdad, pero me esperaría de un partido como tan progresista que hablaran, por ejemplo, de tener un impuesto hacia las herencias para distribuir la riqueza acumulada, que aquí las diferencias de salario no son muy grandes, pero las diferencias en riqueza acumulada son muy grandes. Entonces, esperaría que hablaran como en más detalle de esos temas más progresistas que no están abordando. Y en cuanto a los casos que a mí me importan, en cuanto al medio ambiente tienen tres puntos. Uno, que van a parar la exploración del petróleo. Chido. Otro, que van a priorizar la bicicleta y el transporte público. También súper importante. Y la última es que van a poner más parques o corazones verdes en Oslo. Que yo no estoy tan a favor de eso porque Oslo tiene ya muchos parques y su problema es que es una ciudad súper sprawling o suburbana. Y es por eso que es tan difícil hacer buen transporte público porque no hay tanta densidad como en otras ciudades europeas. Entonces, no sé si introducir elementos que van a reducir todavía más la densidad de la ciudad sea algo muy ecológico. Sobre la ideología, no me dan mucha información al respecto. Entonces, voy a asumir que no son súper ideológicos. Pero tampoco me dicen nada para hacerme pensar que no son ideológicos o que son anti-tomar posturas ideológicas. Y sobre la Unión Europea y las relaciones internacionales, tampoco me dicen nada. Entonces, eso me hace pensar que en realidad eso no es una prioridad para ellos o no es importante para ellos. Entonces, sí, S.B. Me faltó información sobre las cosas que a mí me importan en realidad. Ok. Ya sé cuál es cuál por lo gruesos que está. Sí. Estos son... Se llaman Demokrátene. Y vean nada más la pantalla. El cambio climático no existe. Noruega no es una colonia europea. Paren a los globalistas. Entonces, solo de ver la pantalla ya sé que este no es un partido para mí. Y de hecho, cuando estaba hablando con el chavo en el puesto, como que le pregunté, oye, ¿cuáles son sus posturas? Y se me hizo muy raro porque nunca había tenido a alguien que fuera, por ejemplo, anti-inmigrante decirme a mi cara como un inmigrante, somos anti-tú. Fue una experiencia interesante. Y ya, en cuanto a mis puntos importantes, claramente si no creen en el cambio climático no van a hacer nada al respecto. Claramente son... No van a tener buena colaboración internacional porque te dicen aquí, te garantizamos que somos anti-globalistas. Y en cuanto a la ideología fija, pues sí parece que tienen una serie de ideas muy claras de cómo es el mundo y cómo debería de ser y no las van a cambiar muy fácilmente. Este partido no es para mí. Y el último es... Heide. Heide significa derecha. Y este es el partido que está en el poder. Llevan ocho años en el poder. Desde que vivo aquí no he escuchado algo que me haga pensar que son como súper extrema derecha o que son súper incompetentes. No veo muchos señales de eso. Pero sé que mucha gente no está muy contenta, en especial como jóvenes progresistas no están muy contentos con ellos. Y mi opinión general, algo que me brincó es que en su primera página hablan de libertad y responsabilidad. Y dicen que sus políticas construyen sobre una cultura cristiana y humanista. Siento que este tipo de oraciones no tienen ningún lugar en un panfleto político. Y en general dicen cosas como que son de esperarse de un partido de derecha, que quieren un estado fuerte pero limitado. Ahora, hay que decir que un estado fuerte pero limitado sigue siendo un estado enorme y que este partido probablemente sería un partido muy de izquierda en muchos países del mundo. Y en general hablan mucho como de la libertad como un estandarte sin definir muy bien a qué se refieren. En cuanto al cambio climático. No dicen nada sobre parar la exploración de petróleo, así que me imagino que están a favor de continuar explotando y explorando. Pero sí tienen muchas otras propuestas para abordar el cambio climático. Una que me pareció interesante es que dicen que quieren trabajar con la Unión Europea para asegurarse de que las compañías noruegas que tienen un carbon tax no pierdan competitividad contra las compañías europeas que no tienen un carbon tax. Y eso se me hace interesante. Yo lo que interpreto de eso es que van a presionar a la Unión Europea establezcan un carbon tax. Pero me gusta que mínimo mencionen que planean colaborar con instituciones internacionales para este tema. Y no solamente cómo van a mejorar Noruega. Después hablan también de cómo quieren incrementar la captura de carbono, que se me hace chido. Hablan de mejorar sistemas de transporte público. Dicen que quieren que todos los coches nuevos sean eléctricos en el 2025, en tres años. Ah, y también tienen una idea muy interesante. ¿Qué quieren hacer? Que tengas que poner la cantidad de CO2 que emite un producto para que los consumidores puedan ver cuando lo compran. Eso se me hace súper buena idea. No creo en trasladar la responsabilidad de mejorar el problema del medio ambiente a los consumidores, porque eso no va a ser la solución al final. Pero como consumidor me encantaría tener esa opción. En general creo que tienen buenas ideas y también tienen acciones claras que quieren tomar. Eso está bien. Pero sí no hablan de la explotación petrolera. En cuanto a la ideología, la verdad sí hay varias frases en el panfleto que me suenan un poco ideológicas. Nada muy extremo, pero la manera que tienen como de hablar de la libertad. También la manera en que hablan de reducir impuestos. No digo que reducir impuestos siempre sea malo, pero lo dicen como si fuera algo inherentemente bueno, sin dar muchos detalles de por qué o en qué industrias. Eso me suena ideológico. En cuanto a la cooperación internacional, la verdad se sacan un 10. Son pro acuerdo EOS, quieren volverse miembros de la Unión Europea, hablan mucho sobre la relación de Noruega con las instituciones internacionales, hablan de fortalecer a las Naciones Unidas, hablan de usar mecanismos a través de la Unión Europea para resolver problemas noruegos y globales. También hablan de cómo Noruega debería incrementar su presupuesto de defensa para cumplir con las reglas de la OTAN, que independientemente de qué pienses de la OTAN, si hay una regla de que tienes que gastar el 2% y Noruega, que es el país más rico del mundo, no lo está gastando y está dejando que otros países más pobres sí gasten ese dinero, se me hace una hipocresía total. Entonces, independientemente de qué pienses de NATO, se me hace bueno que Noruega quiera cumplir con las reglas de las instituciones internacionales. Y otra cosa que me dejó muy en shock es que es el único panfleto, el panfleto de derecha, que habla sobre los inmigrantes. Y dicen que tenemos como una obligación moral de ayudar a las personas que necesitan asilo, que hay que mejorar las escuelas de Noruego, que hay que permitirle a los inmigrantes que tienen educación superior que revaliden sus estudios, que sí. También hablan de cómo el problema de las grandes migraciones es algo que se tiene que abordar a través de organizaciones internacionales como la Unión Europea. Estoy muy de acuerdo con eso. En fin, abordan temas que muchos otros partidos de izquierda que yo esperaría hablaron más de eso, no hablaron de eso. Ok, esos fueron todos los panfletos. Les voy a decir quién es el ganador, pero creo que ya lo adivinaron. Pero primero que nada quiero decir que ya sé que así no es como se debería de tomar la decisión de por quién votar. Ya sé que hay mucho más que va más allá de los panfletos y que deciden poner los partidos ahí o no. También ya sé que los partidos pueden decir algo y después hacer algo completamente diferente. En México tal vez el panfleto de cierto partido que está en el poder sonaría increíble si lo leyera, pero si yo sé que el líder del partido no cree en la democracia, por más que el panfleto esté chido, jamás le daría mi voto. Pero se me hizo un ejercicio interesante tomarles la palabra y decir ok, esto es lo que te importa, vamos a leerlo y vamos a ver qué opino de ti. Como un buen primer paso para conocer a todos los partidos. Ok, ahí les va el ganador. Venstre. Creo que ellos son el partido por quién votaría si tuviera que basarme en el panfleto y en esas tres cosas que son muy importantes para mí. Yo había escuchado de algunas personas que este partido, aunque se llama izquierda, es un partido de hiper derecha. La verdad no, mínimo basado en el panfleto no veo nada de extrema derecha. Pero en general se me hizo el panfleto que tenía más información y mejores propuestas para mejorar el cambio climático son pro cooperación internacional y en general me gusta que hablan de cosas como muy centristas. Tienen propuestas que son tradicionalmente de izquierda como incrementar los beneficios sociales para ciertas secciones de la población o hacer que el estado invierta en pequeñas compañías noruegas o descriminalizar las drogas. Pero también tienen algunas propuestas que son típicamente de derecha, como reducir el impuesto a los ingresos, al salario, o reducir ciertos tipos de impuestos hacia el capital en las empresas para que las empresas lo puedan reinvertir. que se me hacen propuestas sensatas, pero que a los partidos de izquierda normalmente las tachan porque son de derecha. Esa es la cuestión como ideológica que a mí no me gusta. Entonces, basándonos en el panfleto, definitivamente votaría por Venstre. Ya habrá mucho más que investigar. Pero sí, eso fue. Quiero decirle a todos que la mayoría de estos partidos serían de izquierda en Latinoamérica. Fácil. O sea, todos quieren conservar el estado de bienestar. La gran mayoría quiere hacer algo al respecto del cambio climático. Por eso no puse algunos de esos elementos, como el estado del bienestar, que en realidad es muy importante para mí, pero no valía la pena ponerlo porque la gran mayoría de los partidos están a favor de conservar el estado de bienestar. Entonces sí, ese fue mi pequeño ejercicio de ver por quién votaría si me basara solamente en el panfleto. Ya tal vez les haré más videos cuando vaya aprendiendo más sobre los partidos más a detalle. Pero por ahora, eso fue todo. Pronto habrá una reunión de los parientes vagantes, por si les interesa. Y nada, adiós. Saludos.